Sigue creciendo, sigue convirtiéndose, avanzando hacia una gran ciudad y sobre todo en el casco urbano. Nosotros como ciudad hemos crecido, han crecido nuestra infraestructura, ha crecido nuestro comercio y ha crecido el tránsito de manera significativa. Señores, en los últimos días, al parecer por la situación que estamos viviendo los dominicanos de esta pandemia y donde la limitación en el horario ha restringido muchas de nuestras actividades, han provocado que los ciudadanos al momento de desplazarse por nuestras calles tengan que hacerlo de una manera rápida, apresurada. Pero de ser así, de ser apresurado, todo esto se mezcla justamente con el caos, pues muchas veces se generan en su gran mayoría grandes tapones. Las calles de San Francisco de Macorís y del país están insoportables, insoportables. Aún no siendo hora pico como se conoce, las horas donde las personas salen del trabajo, al mediodía, o horas de la tarde, antes de las 5, las calles del país están insoportables, se encuentran intransitables. Antes teníamos siempre la visión de que en las grandes ciudades del país, principalmente en el distrito y el Gran Santo Domingo y en Santiago, era que se formulaban estos grandes tapones. Bueno, pues San Francisco de Macorís, como capital del nordeste, como capital de la provincia de Duarte, está en esa misma línea también. ¿Cuántos tapones se formulan en esta ciudad? Y desde aquí nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades competentes para que lo más pronto posible comenzar a crear las estrategias correspondientes para viabilizar, para que el tránsito fluya de la manera más posible. Pues hemos observado cómo últimamente los agentes que están destinados para regularizar, para que el tránsito fluya, para dirigir, hablamos de la DGC en principio, ¿verdad? Se están enfocando mucho más en fiscalizar solamente, en guiar su mirada, en vigilar a los choferes, tanto de motor, de vehículos, de cómo andan para imponerle las multas. Y se necesita urgentemente una reestructuración de una verdadera autoridad ya de tránsito que pueda, repito, estar enfocada en viabilizar, en que el tránsito fluya de manera con eficiencia en San Francisco de Macorís y el país. Urgentemente se necesita una transformación y las autoridades competentes, llámese la DGC y el Intran, tienen a cargo esto, de buscar una mejoría al caos que se está formulando en el tránsito en San Francisco de Macorís y el país. Continuamos.